Un beso aquí, por favor, a los oyentes de Radio Bahía. Te invitamos para que venga a conocer más de la brisa y como te cuéntanos en su presencia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes haber sido elegida la reina del Festival de Camote? El Rey y la Reina del Camote Aciano, como es también la primera, y Gregorio I también. Así que el saludo cordial también para el Rey y la Reina de ese primer festival de Camote Aciano 2021. Y mejore así nuestra rica agricultura. Creo que es lo primordial en sí, ayudar a las personas que en sí, ya que nos visitó, aparte de un centro turístico, creo que va a conocer más alimentos que nutren a la población, ya que para que consuma más también los niños desde pequeños. ¿De qué parte de Asia eres? Santa Cruz. Santa Cruz de Asia. La reina del Festival de Camote, Santa Cruz de Asia. Hemos tenido el gusto y el placer de conocerla. Y aquí también, caballos, ¿ustedes son el Rey de Camote? La reina del Festival de Camote Aciano. Hay un mensajito, por favor, para los oyentes de Radio Bahía. Mi nombre es Gregorio Bustos de la Vida.